Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, así que vamos a comenzar Bueno, pues este vídeo es muy muy especial para mí, como ya he dicho en la intro y es algo que como ya a lo mejor podéis imaginar, ya habéis visto a lo mejor también portada, título y demás llevo 9 años esperándolo, lo cual es como por fin ya, ya ha llegado el momento y efectivamente para los que ya podéis haceros una idea y habéis visto el vídeo que os voy a dejar por aquí, me van a operar ya ya está la cirugía programada y os voy a contar un poquito como ha sido todo esto de la noticia, pero bueno, eso un poquito más adelante la cirugía ya está programada, es esta semana, desde que yo estoy contándolo ahora mismo pero cuando vosotros estéis viendo este vídeo, yo estaré o en proceso de ingreso o ya estaré en la habitación porque el vídeo se sube a las 6 y media y yo tengo que estar a las 6 allí para ingresar y mientras te suben a planta y demás, 6 y media, 7 Bueno pues, empezaron en principio de octubre a operar a gente de mi grupo a 3 en concreto, han operado 3 personas, 2 un día y a la siguiente semana a 1 y yo pues la verdad, estábamos todos esperando que al resto nos llamaran, no llegaba el momento a los anteriores les habían llamado en la misma semana de operación o una semana antes y no sé si fue lunes o martes, entonces bueno, pues estábamos todos en alerta en que este lunes o este martes de la semana en la que yo os estoy hablando llamaran a alguien y no llamaron a nadie entonces, pues bueno, dijimos, ya no llamaran a nadie esta semana por lo que sea, esta semana no operan a nadie y para mi suerte, y siempre me habían llamado pronto y es algo que yo había entendido que te llamaban a la primera hora de la mañana pero para mi suerte, me llamaron el miércoles sobre las 12 y media a una menos algo y yo fue como... o sea, cuando vi el número, sabéis que es un número extraño, los de los hospitales y bueno, para quien no lo sepa, es un número largo, extraño yo cuando lo vi, me dije, puede que sí, pero hay veces que no es nada de eso digo, no me quiero hacer ilusiones, pero bueno, respondí, estaba en el coche y efectivamente eran los de la operación me dijeron, bueno, pues lo que tenía que hacer de más prueba COVID tengo que hacerme también, porque es el protocolo ahora antes de una operación, de una cirugía, tienen que hacer un PCR eso iré mañana también me dijeron que si no me llamaban ni me decían nada es que todavía ha salido ok y estaba perfecta para operar en ese sentido y si me llamaban, es que había dado positivo la verdad es que estoy un 99% segura de que no tengo nada porque precisamente por la operación había seguido llevando mucho cuidado seguía llevando mascarilla tanto yo como el resto de mi casa las personas de mi casa seguíamos llevando la mascarilla, llevando cuidado precisamente para no dar positivo llegado este momento y pues hemos estado llevando mucho cuidado como digo, yo es la primera PCR que me hago porque no he estado expuesta a nadie cercano a mi, nadie ha dado positivo los que han dado, a lo mejor ya no estaban conmigo no habían estado conmigo o iban a estar conmigo es decir, no había coincidido fecha en mi casa nadie lo ha pasado entonces bueno, pues es la primera PCR estoy nerviosa por ello porque no sé no sé cómo me va a ir la cosa pero bueno ha habido un error que he tenido que llamar esta mañana para ver qué pasaba y es que me dijeron que yo ingresaba a la 1 del mediodía por buena parte me sorprendió porque al resto no lo habían ingresado ese día esa hora pero dije bueno a mi me tenían que hacer un análisis de sangre una analítica porque cuando se me hizo la analítica que se necesitaba para esto no se había hecho había habido un error y una de las pruebas no se había hecho entonces la anestesista me dio un papel y me dijo cuando llegues das esto y enseguida te lo hacen no hay ningún tipo de problema es un momento y no es preocupante ni es nada te lo hacemos y listo entonces digo bueno pues a lo mejor me ingresan a la 1 por ese tema pero claro a la 1 es cuando llevan la comida no sabía si tenía que ir en ayunas y luego si me darían de comer allí porque de cenar sí que han visto que mis compañeras sí que llegaban a la cena sí que llegaban a darle cena entonces no sabía si yo iba a llegar porque mientras te ingresan no te ingresan a lo mejor se me hacía a las 2 de la tarde entonces pues para llamar para confirmar para que me dijeran porque si no yo me llevaba mi comida o comía en casa y punto pelota pero resulta que la mujer que me llamó estaba también citando a gente de la tarde a cirugías que hacen por las tardes y esos ingresan a la 1 del mismo día supongo y se le lió los datos y demás y me dijo 1 y entonces cuando llamas me dice ay no perdona perdona lo siento menos mal que has llamado porque me equivoqué lo siento perdóname yo no es mal son personas y también tendrán de hecho equivocarse siempre y cuando sea para esto y nada entonces ingreso a las 6 y todo eso ya lo veréis en un vídeo todo lo que pasa y demás cosas chicos estoy como digo súper contenta no que por mí de felicidad tanto tiempo esperando esto y por fin llega estoy cagada no lo voy a negar es una cirugía y encima es la primera vez en mi vida que yo me meto en algo de esto porque nunca me han operado nunca he estado ingresada creo que he ido a urgencias dos veces contadas ya he sido a lo mejor por un equice o por otitis o sea que no es nada del otro mundo es algo común entonces voy nerviosa con muchas ganas a la vez tranquila porque sé que me pongo muy buenas manos pero bueno pues siempre tienes la certidumbre de operación y más en mi caso de desconocido algo desconocido pero bueno ay ya llegó ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales activad la campanita recordad que todos los lunes martes y viernes hay capítulos en WAPAT y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media adiós y abc y Gracias por ver el video.